Hola, ayer 5 de octubre hizo 13 años que empecé a subir vídeos en YouTube Vídeos que yo ya llevaba haciendo como 6 meses pero que no conocía YouTube Y entonces los leía con mis colegas y nos reíamos y punto Y quería celebrarlo de esas maneras que yo celebro las cosas Que es diciendo ¡guau, guau! ¡Hay que celebrarlo! ¡Fiesta, fiesta! Y la gente preguntando en los comentarios de la fiesta La celebración La celebración es esta, mi propia presencia con el mismo forro polar que hace 13 años Y la cama deshecha para que puedas quejarte y decir ¡ay, estoy en la cama deshecha! Y con mi calvicie cada vez más galopante para que puedas decir ¡ay, te estoy quedando calvo! Y me parece que os estoy echando la bronca Cuando lo que quería hacer era agradeceros vuestro apoyo y vuestras risas y vuestros comentarios graciosos Y la difusión que mucha gente hace de mis vídeos Y a la gente que me ha premiado en concursos, muchas gracias también A la gente que ha hecho reportajes de televisión, muchas gracias también A la gente que ha hecho reportajes de radio también y de la prensa también, muchas gracias también Aunque en realidad es vuestro trabajo, así que eso de gracias así un poco a medias Pero bueno, gracias por hacer el reportaje sobre mí y no sobre Michael Jordan Nada, la verdad es que no es para que haga este vídeo Para decir, opa, mira que bien, 13 años aquí, 13 años y qué Anteayer eran 12 con 364 días Y qué, alguna diferencia, ayer que notaste No notaste nada, por la noche te enteraste Que alguien dijo, o alguien puso ahí no sé qué Anteayeronlo, tal cual Dije yo, hostia, es verdad, 13 años Y qué, celebración de qué De que seguimos igual Bueno, esta sudatera No sé de dónde salió, pero Me la encontré o me la dieron o algo así Y es diferente No la tenía antes Y antes tenía unos pocos vídeos Ahora tengo 899, creo Mañana, ah, como este 900 Oh, pero podemos celebrar el vídeo 900 en este canal Cuánto que celebrar, cuánto que celebrar En AndresSoloTV Recuerda que es mi otro canal En el que tienes entrevistas Y vídeos instructivos Y vídeos de opinión Y recetas Y música y un montón de otras cosas Que a mucha gente le gusta Y que me dicen, oh, me gusta cuando hablas en serio Y tal, a mí no Pero si te gusta Pues allí hablo en serio Y digo esas cosas Que a alguna gente le gustan tanto Que me parecen idas Bueno, me parecen pajas mentales Hablar en serio Es una paja mental Porque Yo al menos no creo que pueda saber nada Sino creer cosas Y entonces hablo y hablo y hablo Y me parece que tiene mucho sentido Pero realmente Bueno, a alguna gente A mí, a veces Incluso me parece que tiene sentido Y empiezas a tirar ahí Y preguntar ¿Y esto por qué? 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 Y llegas al Vete tú a saber Entonces a mí me gusta más reírme Que dar opiniones Pero al final acabo dando muchas opiniones Haciendo vídeos de ese tipo Y me enrollo como una persiana Como siempre Las persianas se enrollan Son guays Digo gilipolleces como es habitual En los últimos 13 años Pero no En los últimos 40 años No 13 años Yo nací diciendo Me caches en la mar Y el doctor dijo Pero qué gilipolleces es esa, hombre Me caches en la mar Se dice Me cago en Dios, hombre Has nacido en un mundo En el que se dice Me cago en Dios No me caches en la mar Y yo empiezo a sudar ¿Qué pasa? ¿Te ponen nerviosa a hacer vídeos ahora? No, no Es que hace calor Si hay Hace un calor de la hostia Por eso llevas el forro polar de toda la vida Más una sudadera Más... ¡Lah! Lo de las sudaderas también Que os gusta tanto comentar Llevo muchas sudaderas Y a veces hace calor Y uno se pregunta por qué Pero normalmente si la llevo es porque hace frío Nada Quería agradeceros A todos y a todas Por vuestra ayuda Y ayudo Y apoyo y apoya Y... La risa es que nos hemos echado juntos Yo sin veros Pero... Sin veros Pero luego decís A mí me ha rido mucho Igual es mentira Igual es mentira Lo que quieres es ganarte mi confianza Para luego Para luego Perderla Cuando haces un comentario Fuera de lugar Cuando un vídeo que no es sobre drogas Dices Oye tío Y si te pones Y si te pones Y no sé qué Te pones Igual tío Para que luego digas Y si haces un montón de vídeos sobre drogas Pues tendrás que aceptar que la gente Te escriba sobre drogas En todos los putos sitios ¿No? Tú te expones Y yo me expongo Tú te expones Con un comentario así Como un puñetero Gilipollas Y te voy a decir Que eres un gilipollas Y luego me dicen Ay qué desagradable eres Pues más desagradable eres tú Viniendo a hablarme todo el puto tiempo Como si fuera una persona Que lo único que hace Es tomar drogas Cuando no Se ríe mucho más Que toma drogas Toma drogas seguramente menos que tú Muchas veces Lo que pasa es que tú tomas drogas Que son socialmente aceptadas Y yo no Y yo me río por cosas Que no son socialmente aceptadas Y tú sí Por eso mucha gente Me critica también Por las cosas con las que bromeo Hay quien dice que No se puede bromear con todo Yo lo que creo Es que no se puede Ridiculizar todo O no se puede ¿Qué es eso de que no se puede? ¿Quién ha dicho aquí poder? ¿Poder? Un multimillonario ha dicho poder Qué raro No, ellos no lo dicen Ellos lo ejercen Y nosotros nos quejamos Y luego te dicen Eres un rojeras de mierda Eres un perro flauta de mierda Porque a mí eso de La explotación Y eso de causar sufrimiento A los demás Y ese tipo de cosas El machismo El capitalismo Esas cosas a mí Como que no me van mucho ¿Sabes? Y entonces la gente Me critica también por eso Y otra gente me aplaude Y realmente dices Vale, soy anticapitalista ¿Y qué hago yo? Hago vídeos aquí Y me quedo en casa ¿Haciendo qué? Escribo artículos Y hago vídeos Y difundo eso un poco ¿Qué diferencia entre yo Y un capitalista? Bueno, que consume mucho más Normalmente Y son un poco cabrones Y si llegan a un puesto de poder Pues explotan a la gente Y si no Pues apoyan a empresas Que lo hacen Y defienden públicamente A gente como Amancio Ortega Y yo no sé Por qué estoy hablando de esto Yo venía aquí A agradeceros Vuestro apoyo Y vuestras Visitas Bueno, no sé A mí me gusta Que veáis mis vídeos Y me gusta Que comentéis Cosas graciosas Y cuando no os respondo Algún comentario Es porque No sé muy bien Qué responder Si traes comentarios de apoyo Esto ya lo dije hace tiempo Si comentáis algo Diciendo Eh, qué guay No sé qué, no sé cuánto Pues igual No os respondo Porque estoy con muchas cosas Y un qué guay Pues yo lo respondo Con gracias Así que gracias Y ahora te lo digo Ahora para siempre Ya, gracias